Raúl, se siguen rompiendo los caños y lógicamente les viene bien a ustedes como para ir suplantando por los de plástico. Y sí, no queda otra alternativa, porque si no la gente se queda sin servicio. Esto lo que se está haciendo ahora es acá sobre calle Lagos, entre Gutiérrez y Cabral, se está poniendo cañería nueva, cañería de 315 milímetros, en reemplazo de la anterior cañería que había, los clásicos caños de cemento de 150 milímetros, que se van rompiendo y lo que están bajo nivel de napa, se tapan, producen hundimiento en el pavimento, y bueno, hay que reemplazarlos. Inconveniente es que eso acarreja. Por supuesto, demasiado bien nos tratan los vecinos, les dejamos los autos afuera, no se termina de tapar de un día para el otro, pero bueno, no hay otra alternativa. Hay que reemplazar y hay que hacer mucho movimiento de tierra. De hecho, se está trabajando cerca de 3 metros 50, con depresión de napa, una retroexcavadora grande, pala, camiones, todo, todo, el movimiento es muy grande. También van culminando, van pavimentando en otra de las cuadras. Sí, esa cuadra que seguramente se fijan, están pavimentando en este momento, esa cuadra se terminó hace un par de meses, de hacer la reparación, por el mismo motivo que se está haciendo ahora. ¿Son muchos los lugares afectados en lo que es la cabecera de Trenquelau? Si vas a hacer una cuenta de toda la cañería que hay enterrada, serían cerca de 63 kilómetros. Lo que pasa es que no toda la cañería está en esas condiciones. La cañería que se mantiene mucho mejor y lo que está comprometido es lo que está bajo el nivel de napa. O sea, lo que pasa es que con las lluvias que ha habido, se levantó el nivel de napa y empiezan a aparecer esos problemas. Bueno, de todas maneras le va dando tiempo a ustedes como para ir reparando tras la rotura. Hasta ahora no hemos tenido mayores apuros. O sea, está dando margen como para que a medida que van apareciendo los problemas, se pueda comprar el material porque también es eso. O sea, es una inversión muy grande de materiales. Por otro lado, tenés la retroexcavadora que está haciendo trabajos en el campo que son de urgencia y tenés que sacarla de ahí para venir a hacer trabajos acá. Esto es todo bastante complejo. El tema para coordinar, porque no es que tengas las máquinas estacionadas esperando... Y el material y que está todo... Justamente, justamente. Y los caños no son baratos. Y pedirle a la fábrica de buenas a primeras 30, 40, 50 caños de 6 metros, no siempre los tienen. Son materiales muy caros, todo el movimiento es muy caro y no siempre tenés las disponibilidades, sea de efectivo, de máquina... Es complejo el tema, es complejo. Se están poniendo caños de PVC de primera calidad, eso es todo bajo norma IRAN. La cañería de PVC no le afectan ni siquiera los ácidos, así que lo único que le afectaría sería la luz solar o el calor. Y están a 3,50 metros bajo tierra. Ya de la esquina de Cabral, en adelante, para el lado de Uribarri, ya hay cañería de PVC, de menor diámetro, pero está funcionando. Así que quiero... ¿Qué afecta al barrio Los Robles? Toda la parte de toda la salida del barrio Centenario, todo el barrio Parque, todo el barrio nuevo que se entregó, ahí el barrio de Indio Pampa, Los Robles, todo ese sector sale por ahí. Así que seguramente con esto vamos a terminar con rebalses que teníamos en la esquina de Uribarri, Uribarri y Lagos, que bueno, era justamente por estos problemas. Tanto se solucione esto, de ahora en más, quiero creer que no vamos a tener más inconvenientes de esa clase.